No te preocupes mujer, vamos suelta toda tu energía Suelta toda tu energía, conmigo no habrá malos días No te preocupes mujer, vamos suelta toda tu energía Suelta toda tu energía, conmigo no habrá malos días Cuando se estresa ella se pone bella, se va con las amigas siempre para discoteca Le gusta el bailoteo, el lujo y el meneo, los hombres la miran como si fuera un trofeo Y yo no puedo parar de mirarla, si me pasa por el lado se me corta el habla Yo no sé qué hacer, cómo la puedo tener Y yo no puedo parar de mirarla, si me pasa por el lado se me corta el habla Yo no sé qué hacer, cómo la puedo tener No te preocupes mujer, vamos suelta toda tu energía Suelta toda tu energía, conmigo no habrá malos días No te preocupes mujer, vamos suelta toda tu energía Suelta toda tu energía, conmigo no habrá malos días Suelta toda tu energía en reserva, porque no te acercas, experimentas Y notízame, con tu cuerpo de mujer Suelta toda tu energía en reserva, porque no te acercas, experimentas Y notízame, con tu cuerpo de mujer Creo que ha quedado bien claro, que esas miraditas son como disparos Que rompen mi corazón, vamos niña, dámelo Creo que ha quedado bien claro, que esas miraditas son como disparos Que rompen mi corazón, vamos niña, dámelo Suelta toda tu energía en reserva, porque no te acercas, experimentas Y notízame, con tu cuerpo de mujer No te preocupes mujer, vamos suelta toda tu energía Suelta toda tu energía, conmigo no habrá malos días No te preocupes mujer, vamos suelta toda tu energía Suelta toda tu energía, conmigo no habrá malos días Suéltate Suéltate, suéltate Suéltate Suéltate, suéltate Suéltate Suéltate